Compañía es una ingeniería especializada en estructuras de hormigón armado. Hacemos todas las fases de diseño, cálculo y gestión de la ejecución de los proyectos en los que participamos. Lo que hacemos es acortar el proceso existente entre el arquitecto y el ejecutor o constructora, en este caso, eliminando a gente. Bueno, yo el tema del MAP siempre lo he visto como un objetivo a nivel de empresario y quizás empezamos en 2013 a tener el planteamiento, en 2014 tomamos la decisión y durante un año y medio aproximadamente hemos estado trabajando de la mano de DCM, que nos ha traído hasta acá. El objetivo de la compañía es ganar notoriedad y obtener financiación para seguir con nuestro plan de crecimiento. Es importante por ganar esa notoriedad a los grandes proyectos a los que nos dirigimos, le da mucho confort a nuestros clientes y es importante también por el modelo de crecimiento que tenemos, que requiere un tipo de financiación que quizás la bancaria no es la más adecuada. Nosotros tenemos un modelo que funciona casi como una franquicia, con un centro de cálculo en España y vamos teniendo una serie de filiales que son las que gestionan la ejecución. Entonces lo que queremos es ir aumentando el número de esas filiales para generar economías de escala. La sede principal está en España, pero en España no hacemos actividad en este momento porque el sector no está en su mejor momento. Inicialmente estamos ya con sociedad constituida e iniciando trabajo en Brasil y nos planteamos a lo largo de este año Paraguay.